Este proceso permite, a partir de un archivo de copia de seguridad, restaurar todo o parte del contenido del mismo. Para ello, utiliza el vínculo Restaurar del bloque Ajustes dentro de la sección Administración del curso. Serás dirigido a un sitio donde se almacenan las copias de seguridad privadas del usuario. Además, opcionalmente, también puedes importar los archivos de copias de seguridad a través del selector de archivos. Para iniciar el proceso de restauración, haz clic en el vínculo Restaurar junto a la copia de seguridad. La primera pantalla muestra información sobre los detalles de la copia de seguridad en curso. Tipo, formato, modo, fecha de realización, versión de Moodle, versión del programa que hace las copias de seguridad y URL de la copia de seguridad. A continuación, se muestran los parámetros de la configuración de la copia de seguridad. Y por último, los detalles del curso, que informan de qué actividades y recursos se incluyeron. Pulsa Continuar. En la siguiente pantalla tendrás que especificar el destino donde quieres restaurar la copia de seguridad. Puedes elegir como destino el curso actual con la opción Restaurar en este curso que permite restaurar los contenidos de la copia de seguridad en el mismo curso en el que se haya activado el proceso de restauración. La otra opción es restaurar la copia de seguridad en otro curso existente que tendrás que seleccionar. Se mostrarán únicamente aquellas asignaturas en las que aparezcas como profesor. Ambas posibilidades permiten restaurar utilizando dos opciones. O bien, combinando el contenido del curso actual con la copia de seguridad, con la opción Fusionar la copia de seguridad con este curso, con esta opción los contenidos de la copia de seguridad se añaden a los que hay en el curso de destino. Si existe una actividad o recurso con el mismo nombre, se conservarán ambos sin ser modificados. O bien, sustituirlo mediante el comando Borrar el contenido del curso actual y después Restaurar. De este modo, antes de hacer la restauración se borrarán todos los contenidos que hay en el curso de destino. Debes asegurarte de hacer clic en el botón Continuar adecuado antes de seguir con el proceso. En este caso, nos interesa borrar el contenido del curso actual y después Restaurar. Por lo tanto, pulsaremos Continuar. En el paso 3, la pantalla de ajustes de restauración muestra todas las opciones disponibles que se han seleccionado durante el proceso de copia de seguridad. Las opciones seleccionadas determinarán qué tipo de datos se van a restaurar y qué tipos de contenido se pueden seleccionar. En este caso, vamos a incluir las actividades, los bloques y los filtros. Pulsamos Siguiente. En el paso 4, el esquema de la copia de seguridad permite especificar una serie de ajustes del curso. La opción Mantener los roles y matriculaciones actuales evitará la pérdida de alumnos en la asignatura de destino y, por tanto, recomendamos dejarlo en la opción Sí. La opción Mantener los grupos y agrupamientos actuales evitará la pérdida de grupos o agrupamientos si los hubiera en la asignatura de destino. La opción Sobreescribir la configuración del curso permitirá sobreescribir la configuración de la asignatura de destino con la configuración de la copia de seguridad. Si no has hecho ninguna modificación en los ajustes del curso, recomendamos dejar esta opción en No. Además, se tendrá que seleccionar el contenido que se va a incluir en el procedimiento de restauración. Por defecto, se seleccionan todos los datos actuales. Si quieres restringir los datos que se van a restaurar, tendrás que deseleccionarlos manualmente. A continuación, el quinto paso permite comprobar que las opciones de restauración son las deseadas por el usuario antes de proceder a la restauración. Cuando confirmes la pantalla, pulsa el botón ejecutar restauración y los datos elegidos serán restaurados en el destino seleccionado. En el siguiente paso, se realiza la restauración de contenidos y si no se da ningún error, se pasa automáticamente al último paso. Cuando el proceso finalice, se mostrará un breve mensaje de resumen. Si interrumpes un proceso de restauración, puede que aparezca un curso llamado Restauración de curso en Progreso. Generalmente, es seguro borrar este curso.